Lecciones de la Biblia A continuación Lecciones de la Biblia Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová Bueno, esta es la experiencia del cruce del Mar Rojo Bien interesante, de la manera como muchos de los problemas que nosotros podemos tener Son causados por una experiencia que necesitamos vivir La historia dice que salieron de Egipto Una gran cantidad de milagros los acompañaron Y ahora van rumbo a la tierra prometida Pero son un pueblo desordenado Son un pueblo que ha vivido más de 400 años de esclavitud Y necesitan vivir una experiencia nueva que fortalezca su fe en el Dios que los va a guiar En la columna de nubes Ahora salen y se encuentran con el primer tropiezo del camino Atravesar el Mar Rojo Sin barcos Sin experiencia Dos millones de personas que incluyen mujeres y niños Y ahora se encuentran frente al Mar Rojo De un costado a las montañas Atrás del desierto Y perseguidos por los egipcios Y al frente del Mar Rojo ¿Qué vamos a hacer? Esta experiencia de Éxodo 14 Nos enseña lecciones de lo que Dios sabe que uno necesita aprender Para continuar el resto del viaje Noten lo siguiente Se necesita un pueblo que tenga una fe firme Que tenga una confianza establecida Por eso Dios los lleva al Mar Rojo Y les facilita una crisis ¿Qué vamos a hacer? Y el pueblo se preocupó Y el pueblo clamó a Moisés Señor, ¿qué hacemos Moisés? ¿Qué hacemos en esta situación tan problemática? Bueno, ahora lo que Dios quería mostrarles Es que podía salvarlos Solo por un asunto que se llama fe Dependencia total de Dios Y ahora frente al Mar Rojo Hace ese maravilloso milagro Y entonces en el momento menos esperado Cuando metieron sus pies en el agua El mar se abrió Y cruzaron Pero por ese mismo camino También iban cruzando los egipcios Pero los detuvo el Señor Trabó sus carros Y luego el mar se cerró Porque su promesa se cumplió Estos egipcios que ahora veis Nunca más los veréis Dios sabe que pruebas necesitamos nosotros Para madurar nuestra fe Y hay momentos en que nos facilita ir a esas crisis Que nos facilita llegar a esos momentos En donde las crisis van a mostrar el poder de Dios Y es una necesidad de cada ser humano Por eso hoy quiero invitarles A que no se queje de sus problemas No se queje de sus crisis Tal vez es una experiencia Que usted y yo estemos necesitando Viva su experiencia diaria Y una oración puede acompañarnos hoy Señor, llévame a las crisis Que tú necesites que yo llegue Porque esas van a madurar Mi fe Oremos Dios bueno, gracias Porque las crisis Permiten que nosotros aprendamos Una fe nueva Y una experiencia fuerte Que podamos ser guiados en Jesús Amén Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones Amén Muzyka Gracias por ver el video.